Javier Ruibal cumple 35 años y para celebrarlo ha decidido regalarnos un disco, un doble LP, en el que ha reunido a algunos de sus mejores amigos y músicos. Hoy hemos quedado con él aquí en Sevilla. Él ha escogido el sitio, el puente de Triana, este balcón que pasa sobre el río, el cordón umbilical que une Sevilla con Cádiz. La idea de este disco la tiene mi hijo Javi, que desde niño ha estado siempre revolviendo los dos y me quiso hacer este regalo. Hacemos unos conciertos en un plan muy íntimo con todos tus amigos y todos los músicos con los que has trabajado y disfrutado tanto y lo grabamos. Y si sale bien, pues lo sacamos y si no, pues no lo sacamos. Así de fácil. Entonces buscamos un sitio en Cádiz, en las Puertas de Tierra, en las bóvedas. Un sitio que se llama Aires de Cádiz, que yo recomiendo que la gente vaya a tomarse una copa y a pasar un ratito bueno. Grabamos durante cuatro noches para 150 personas cada día. Escogimos la canción que mejor le venía a cada uno de los invitados. Y al final, pues lo que ha quedado es eso, es la película y el sonido de una fiesta de la amistad, del cariño y del oficio. Dice Ruibal, que si 20 años no son nada, 35 son menos. 35 años después, decir Ruibal es hablar de un referente para nuestros mejores músicos. Su música, como su vida, es una paleta de tonos que abarca desde el puerto de Santa María a Sevilla, de Madrid a Nueva York, de Trafalgar a Alejandría. Ahora nos regala lo suyo. 36 canciones, 6 de ellas nuevas, junto a 30 amigos. Bueno, te voy a cambiar un nombre por una definición o una palabra. Dorantes. Dorante. Dignidad. Carmen Linares. Maestría. Kiko Veneno. Alegría. Tomasito. Juerga, fiesta. Tito Alcedo. Uf, elegancia. Miguel Ríos. Abridor de puertas a la libertad. Martirio. Corazón. Voy a dejar para el final lo más difícil. Lucía. Lucía es... O sea, es emoción. Emoción fundamentalmente. No te lo vas a creer. Bajé a subirte una estrella. Y como una aparición del vientre de un galeón se derramaban monedas. ¿Cómo se escribe una bella canción para enamorar? Se trata de poner mucho empeño en que el que lo oye aspire a un... más a una fábula que a un amor real, ¿no? ¿Mejor cantar al amor que a la guerra? Por supuesto, es mejor cantar al amor que a la guerra. Lo que pasa es que a veces hay que cantar a los dolores de la guerra, aunque no nos esté ocurriendo a nosotros, pero le está ocurriendo a lo mejor al vecino. Javier, han pasado ya 35 años, pero me gustaría que me hablaras de los próximos 35 años. ¿Cómo ves la música? La música de verdad, esa es la que yo creo, la veo bien en el sentido de que siempre hay artistas con muchas ganas de tomársela en serio y de respetarla y de devolverle el favor que la música te hace, que es que te sanea el alma, ¿no? Aparte de que te ayuda a pagar cuentas, ¿eh? En estos 35 años, ¿cuál ha sido la palabra más importante para ti? Gracias.